Estamos viendo como la columna de policías impide y agrede a los vecinos de la Bella 31 que se acercaron a manifestarse pacíficamente. Alrededor de 50 policías para detener a los vecinos que protestan por sus viviendas, por su derecho a la tierra. ¡Bajen un cambio ustedes! ¡Majen a pegar a las mujeres! ¡Bajen un cambio! ¡A nosotros aquí han echado nuestras casas! ¡Sí! ¡Se mandaron a retrimir a las mujeres porque decían sogar! ¿Qué estás haciendo? ¡Nosotros! ¿Hubo golpes a las señoras? ¡Hay chicos! ¡Hay chicos! ¡Hubo golpes a las mujeres! ¡Hubo golpes a las mujeres! Luego de los incidentes que hubo al principio, los vecinos finalmente cortan la avenida Libertador para reclamar por sus viviendas y por su derecho a un hogar digno. Usted fue una de las agredidas por la policía. Cuéntenos qué pasó. Y vinieron atropellando para nosotros pacíficamente. Estamos viniendo, nos atropellaron, golpearon a una compañera de otra vecina y a mí me patearon para que me corran. Pero la villa no se vende, se defiende y estamos acá, no importa que nos caguen a palo, vamos a seguir estando luchando por nuestra casa para que nuestros hijos el día de mañana tengan una vivienda digna. Y nosotros estamos defendiendo el futuro de nuestros hijos, nuestras casas. Es nuestro y lo escuchamos y lo vamos a pelear hasta el final. Venimos pacíficamente y nos vivimos, a veces que nos vivieron, agredí a las mujeres que estábamos adelante, no estábamos haciendo nada de malo. ¿Por qué vienen los vecinos hoy a reclamar acá? Por nuestras tierras, por las tierras de nuestros vecinos que están antiguamente acá y les quieren robar. Por antigüedad ya las tierras les pertenece a ellos, pero ellos quieren robarnos de toda manera, siempre quieren cobrar a los pobres. ¿Qué quieren los vecinos? Que se haga la organización del barrio, pero con ellos presentes, que ellos puedan opinar, que ellos puedan valorar sus casas, todo el sacrificio de todos estos años que estuvieron acá. ¿Qué es lo que más les preocupa a los vecinos con respecto a todo esto? Sobre el tema del dictamen que se está por presentar en la legislatura y que no está en la aprobación de los vecinos, o sea, nada se ha hecho en conjunto. El gobierno hace todo el proceso de organización sin participación del pueblo, ¿entendés? Y los que vivimos acá somos nosotros, no son ellos. Escurrido alrededor de 20 minutos del corte que realizan los vecinos de La Bella 31 en Avenida Libertador y Alem, vemos que una cantidad de alrededor de más de 100 policías se acercan al corte. ¿Qué tiraron los policías? Gas pimienta, nos tiraron gas pimienta. ¿Qué hicieron los vecinos? ¿Hicieron algo? Nada. Lo único que estamos diciendo es que estamos manifestándonos pacíficamente y que la Constitución nos ampara. Bueno, vemos como el cordón de la policía avanzó sobre el corte de los vecinos. Ellos son los que empezaron porque nadie se hizo la violencia. Ellos empezaron a patear como si fuéramos pelotas ahí, lo patearon a una señora con su doce. Me rompieron el celular, me quisieron agarrar de brazo para llevarme. No les importa nada, acá la mayoría son mujeres, acá la mayoría son mujeres y son nenes. Yo estoy sacando fotos, no les importó tampoco de quererme romper la cámara y de querer romper el celular, y lo hicieron inclusive. Acá los vecinos le van a quitar la casa. Piensen que es la casa, es la casa que hace 40 años que vive, se la van a quitar. ¿De qué lado están ustedes? Tienen que estar de este lado. Pensé que puede ser tu casa. Hay niños, hay mujeres. Reprime. Es la familia, es la gente, es el barrio. ¿No se dan cuenta que hay mujeres, hay niños acá? Che, che, si no estamos yendo, papá. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, si no estamos yendo. Si no estamos yendo, papá. ¡Vámonos, chicos! ¡Vamos, vamo, vamo, vamo! ¡Qué es, pibe σου, loco! ¡Vamos, vamo, 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 espacio! ¡Vamo, espacio, vamo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamo, vamo, vecino! ¡Vamos, vecino! ¡Vamos de puta, vamo! ¡Ey, ya nos vamo! ¡Hay niños! ¡Ya nos vamo! ¡Joder! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Luego de un corte que duró alrededor de una hora, los vecinos levantaron la manifestación, la movilización de Avenida Libertador debido a la violencia que ejerció la policía sobre ellos y vuelven al barrio a armar una asamblea para ver cómo continuar, cómo va a ser el plan de lucha en contra de la urbanización de Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno de la ciudad en la Villa 31 de Retiro.